Muy buenas tardes, ya estamos aquí, después de haber tenido una intervención del ingeniero de sonido, ya saben, este tipo de situaciones que llegan a suceder, pero una vez más confirmo qué sería el mundo sin ingenieros, pero sobre todo qué sería íntimamente con Roberta sin ti, pues yo creo que sería un monólogo. ¡Ah! Pues por eso te invito a que participes con nosotros en el 682-3450-669-688-2000, pero ya lo sabes que sobre todo donde más me gusta verte, leerte y oírte es en nuestro WhatsApp, que es el 664-123-69, 69. 69. Ya es viernes, es el primer viernes de febrero, ya quedamos el día de ayer, es el último fin de semana para que le empaques. Sí, ya sé que todo el mundo está comiendo tamales. ¿Walter, nos trajeron tamales? ¿Sí nos trajeron tamales? ¿Quién nos trajo tamales, Walter? ¡Ah! ¡Ah! Pero no, yo no soy empleada, a mí no me tocan de los de recursos humanos. ¡Ah! ¡Qué gachos! Nadie nos trajo tamales de los que nos escuchan, de los íntimamente. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Nomás por eso, el día de hoy les voy a cambiar el tema, fíjate. Les iba a hablar de cómo estimular el clítoris. Yo siempre les he dicho que es tu mejor amigo. Hombre como mujer, de verdad, es que... es el mejor aliado que pueden tener para encontrar placer, pero... ¡Híjole! ¿Tú qué crees, Walter? ¿Les damos el tema o los castigamos y les damos algún tema aburrido? ¿Tú qué opinas, Walter? ¿Aquí es una democracia donde solamente tú y yo votamos? ¿O los dejamos que voten al 664-123-6969 para ver qué es lo que piden? ¿Bien? Walter propone un volado. Walter propone un volado. ¿Qué es lo que propones tú? Para eso, para eso está nuestro WhatsApp 664-123-6969. Y bueno, acá nos dicen en Pédisco que no, que quieren el tema, que quieren el tema del clítoris. De verdad es que yo creo que todas las mujeres deberían de creer este tema, pero no solamente las mujeres. Yo creo que los hombres deberían de hacerse el mejor amigo, el clítoris. Mira, me encanta, me están mandando un WhatsApp, Maribel. Por favor, no lo cambies. Así, así, quiero que me rueguen. La verdad es que me gusta que me rueguen. Entonces, síganme rogando y a lo mejor me convence. Les voy a dar el tiempo en lo que yo hablo de la posición de la semana para ver si me convencen de no cambiarles el tema. Por lo pronto, así es, todos los viernes tenemos la posición de la semana. La posición de esta semana se llama el sexo oral al estilo Spider-Man. ¡Ajá! Mira, Walter de volada que supo cómo era. ¿Vieran? Que ya está haciendo manos y demás. ¿Quieres saber cómo sucede? Pues bueno, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es proponerte que la mujer se tumba boca arriba sobre una superficie plana, como una cama, una mesa, y entonces dejará que su cabeza cuelgue al borde de esta mesa o de la cama. El hombre se mantendrá de pie acercando esa zona que quiere que sea estimulada la cabeza de la mujer y de esta manera se inclinará para también poder alcanzar con su boca los genitales de ella. Entre las recomendaciones es bueno, desde esta posición puedes aprovechar para que también con tus manos estimules el clítoris de ella y pues aquí habrá una situación donde el hombre no tendrá mucha visión, eso sí, pero seguro que será una buena oportunidad para estimular. También quiero decirles, hombres, tengan precaución de que la cabeza está colgando, entonces no vayan así como que a alocarse, ya sabes, a perder el control y, bueno, generar situaciones que a lo mejor de lo menos peligroso sería el vómito, pero pueden llegar a lastimar la cabeza de la mujer. Sí, probablemente sea una posición que no logren sostener mucho tiempo y a lo mejor se puede llegar a complicar si las estaturas no son tan complementarias, pero bueno, bien vale la pena experimentar este tipo de sexo oral al estilo Spider-Man. Esa es la posición de la semana. Y entonces, de hecho nos dicen por acá en Periscope que le calculen bien, sí, y fíjate que no siempre es un error de cálculo, ¿eh? De repente es como que se emocionan mucho y ya sabes que si se les olvida que está la cabeza de alguien que está colgando en un ángulo enfrente, digo, tengan piedad, tengan piedad, pero claro, también lleguen a disfrutarlo. Miren, no por, no embalde, nuestro teléfono es el 664-123-6969-69. De verdad, es algo que deben de probar al menos alguna vez en la vida. Y bueno, esto le da un ángulo diferente, una opción para probar. Siempre, siempre es importante recurrir a la creatividad. Esto es lo que te estamos invitando hoy. Y pues vámonos a una pausa. Vamos a ver cuántos WhatsApp llegan. ¿Qué quieren platicar el día de hoy? ¿Cómo estimular el clítor, el clítoris o preguntas? Regresamos con la sorpresa. Ya volvemos. Juan, no entiendo tu pregunta. A todas las mujeres les gusta lo mismo o varía según qué mujer. ¿Te refieres a qué? Facebook, buenos días, buenas tardes. Metralla Carrilla, mi manejador de redes, porque siempre les digo, hola Facebook. Ya no les voy a decir, hola Facebook. Voy a buscar otra frase que decirles. Hola Periscope. No es cierto. ¿Cómo están? Ya vamos al primer fin de semana. ¿Cuántos tamales comieron? Mándame un mensaje. ¿Cuántos tamales te has comido el día de hoy? Quiero saber. A ustedes les gusta lo mismo, no, ¿verdad? Igual a nosotras. Me encanta ese amanecer. Oye, amanecer, ¿tienes algunos programas con nosotros, verdad, esta semana? ¿Cómo te llamas? Ah, ya, está perfecta. Que si puede poner una imagen. Claro, ven a nuestra página de Facebook, este, Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta y ahí ponemos la imagen. Aurora. Ah, mira, tu nick es similar. Mucho gusto, Aurora. Ya te había estado, este, leyendo esta semana. Eh, a veces se nos complica un poquito la transmisión en periscope, entonces te sugiero que también nos acompañes acá en Facebook. Hola, Triki. Facebook, ¿quién anda por ahí? Entonces, ¿qué tema quieren Facebook? Es más, si no se quieren balconear, ya saben, este, mándenos WhatsApp. Llevo nada más un voto, eh. Yo quiero más votos. Quiero que me digan qué tema quieren el día de hoy. ¿Clítoris o preguntas? ¿Cómo que no tienes Facebook? Ah, ¿pero qué crees? Ayer ya recuperé mi cuenta de Twitter. Espero estarles más activa en Twitter. Hola, Jesús. Ay, Jesús. Tengo que hablar contigo porque no fui este sábado, perdóname la vida. Julio, ¿cómo estás? Atahualpa, saludos. Julio, Zulka, ¿cómo están? Hola, Emily. No me van a mandar WhatsApp. Les voy a cambiar el tema, eh. Les voy a poner uno como... ¿Cómo decirle que me quiero divorciar? Van a ver, ¿verdad? ¿Qué otro tema les puedo poner aburrido? Este... ¿Qué tema aburrido les podemos poner? ¿Qué tema sería muy aburrido ponerles? Sí, Aurora, estoy en todas como sexo con Roberta. Hola, Nadia. ¿Qué número? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. A ver, Walter, entonces, según las llamadas telefónicas, ¿quién ganó en el tema, Walter? Tenemos que decidir qué tema. Yo les dije que o nos votaban o les iba para un tema muy aburrido. Yo creo que a lo mejor les puedo decir como decirle que me quiero divorciar. A ver, Walter, ¿cómo va la votación? Ay, Walter, ese tipo de cosas no se dicen. No, a ver, ¿cuántos levantemos la mano? ¿Cuántos queremos que nos toque un, este... Un productor que nos haga el paro? Walter, ¿cómo es eso que estás diciendo al aire que no tenemos llamadas, Walter? Sí, sí tenemos llamadas, pero resulta que las llamadas entran exactamente en los momentos que yo estoy al aire. Es cuando yo no puedo contestar. Ah, ok. Gracias por la aclaración, Walter. Bueno, no puedo contestar las llamadas porque te doy el tráfico. Muy bien, Walter. Conservas tu trabajo. Gracias por esa explicación. Ok, entonces, el día de hoy queremos platicar formas de estimular el clítoris. Ya lo habíamos preguntado en Facebook, por lo que te invitamos a que vayas a nuestras páginas de Facebook, donde un día antes hacemos la pregunta del tema que estaremos tratando. Ya lo habíamos preguntado, vamos a ver qué tan creativos fueron en nuestras páginas de Facebook. Los puedes encontrar como Sexo con Roberta en todas las redes sociales, pero también tenemos la página de Íntimamente con Roberta en Facebook. Y la pregunta ha sido muy sencilla para conocer cuáles son estas formas en las que podemos estimular el clítoris. Entonces, aquellas diferentes maneras en las que podemos lograr. A ver, platiquemos un poquito acerca del clítoris. Fíjate, una situación interesante es que nosotros solamente vemos, ¿qué? Dos, tres centímetros del clítoris cuando llega a estar excitado puede crecer un poquito más. Aún así, esa no es la magnitud absoluta del clítoris. Quiero que pienses en ese huesito de la suerte que sale del pavo. ¿Ya sabes cuál? Ese que es como en una forma en un y que tiene como un pedacito hacia afuera. A hasta de cuenta que de esa misma forma es el clítoris. O sea, tú puedes ver un pedacito afuera, pero tiene realmente estas raíces que van por debajo de los labios menores. Piensa que, si tú recuerdas que hemos platicado que los órganos son homólogos. Esto es que de alguna forma al principio estaban diseñados para hacer lo mismo. Entonces, esto que forma el cuerpo del pene, esas son las raíces del clítoris que están por debajo de los labios menores. Por lo pronto, podemos decirte con certeza que es como si abrazaran la vagina. Por eso, un clítoris bien estimulado también dará sensación al momento de la penetración. Cuando preguntamos en nuestra página de sexo con Roberta, nos dijeron dedos, lengua, labios. Otra persona más nos dijo lengua. Un hombre nos dijo eyacular en él. Otro hombre dijo que soplarlo. Otro hombre dijo soplar dedos y lengua. Bueno, pareciera que casi todos coinciden con el uso de la boca. Bueno, también por acá nos dicen que es succionar. Pero es que si ustedes vieran el tamaño de labios que tiene, el que nos está diciendo lo de la succión. Bueno, o sea, eso es casi grado aspiradora, ¿no, Walter? Es una sección, es una succión de este casi, casi nivel alienígena de abducción, ¿no? Es que bueno, ustedes tienen que conocer al señor Walter. Ya vean nuestras páginas porque ahí tenemos algunas fotografías donde nos hemos tomado en común. Y las mujeres nos dicen también en nuestra página íntimamente con Roberta que con el pene. ¿Qué dices tú? Formas efectivas de estimular el clítoris. Ese maravilloso órgano que nos regala, pero tantísimas, tantísimas, deliciosas sensaciones. Tenemos una llamada. Recuerda que puedes marcarnos al 682-3450-619-688-2000 si tienes cualquier pregunta. Y por supuesto, lo que más me encanta es escríbeme a mi WhatsApp. 664-123-6969. Respondo esta llamada. Muy buenas tardes. Mari Sánchez, buenas tardes, Roberta. Mari, platícanos, ¿qué forma te gusta que estimulen tu clítoris? Ah, bueno, Roberta, no llame por esto. Tengo una pregunta porque estoy en un... Ya te platiqué una vez. Yo siempre te hablo. Este, tengo una pregunta. ¿Me la puedes hacer un tema diferente, poquititito, nada más? Claro, claro, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Hay un nombre que hace sectoral. Pues, obviamente, que estimula el clítoris. Necesariamente tú estás en estado inconveniente, pero él te quiere hacer sentir algo para... Porque quiere tener sexo, pero tú no quieres. Ajá. Pero te acaricia y te dice esto en su lengua, te excita, porque te puedes excitar, te puedes lubricar sin excitar. No sé si me hago entender. Yo no quiero tener sexo, pero él hace esa acción para que yo, para invitarme con ese sectoral al clítoris para ver si yo reacciono. O sea, básicamente te quiere calentar. Yo no quiero, no quiero, no quiero. Ajá. Pero te lubrica de todos modos el clítoris. Bueno, a ver, este, entendamos algo antes. Estado inconveniente significa, estás en tu periodo menstrual, te llegaron los días, te llegó suena. No tengo ganas que estoy bien enojada con él, no quiero y él prácticamente me importa. Ajá. Bueno, pues nena, tu cuerpo, no le has notificado a tu cuerpo eso, eh. O sea, cuando tu cuerpo lubrica, es porque tu cuerpo quiere. Que no quieres porque estás enojada, es, haz de cuenta como cuando estamos niños y hacemos berrinche, ¿no? Entonces, básicamente estás en una posición de berrinche, que bueno, también los adultos hacemos berrinche, ¿no? Entonces, pero tu cuerpo, nena, si quiere. O sea, regresando a la pregunta de, ¿se puede lubricar sin estar excitada? No. Se puede estar excitada sin lubricar porque sabemos que tiene que ver con cuestiones hormonales, con otros temas, ¿no? Pero si tú estás lubricando, y no es una infección, ¿verdad? Porque, digo, pues eso se puede confundir. Pero si él está estimulándote y tú lubricas, no, nena, o sea, tu cuerpo quiere. Que no quieras, que no, que no estés disponible, esa es una situación distinta. Porque te voy a decir una cosa, que a ver, tú lo dices ahí. Yo escribí a un lado, fui, fue texto no consentido porque él me había hecho algo a mí. Entonces, yo lo que hice fue negarme a besarlo, pero él siguió besándome y llegó al clítoris, mi cofecto daño, ¿sí? Sí, pero yo me acuerdo que yo sentí, porque yo estaba en este momento, permíteme. Y sí, porque de verdad es que... Porque estaba en este inconveniente, porque él me había atacado, me dio un golpe. Entonces, él me quiso contentar con haciéndome el texto oral y haciéndome el texto. Yo recuerdo que yo sí sentí estimulación, pero cuando él termina, que eso se acaba, que pasa ese momento, yo sigo en mi lado y sigo muy molesta y lo quiero dejar. O sea, yo te pregunto, estoy en un proceso, tengo una denuncia por violación. Fue texto que yo no pedí. Se dio porque él me estimuló el clítoris. Pero yo no quería, o sea, yo termino y sigo molesta y me quiero ir de ahí. A ver. Y le robé que me iba. Entonces, hablemos... A ver, hablemos de diferentes cosas, María. A ver, hablemos de diferentes cosas. A ver. Estar enojada con alguien, tener resentimiento con alguien, es diferente a querer tener sexo con alguien. Es totalmente aceptable que si sucede un proceso donde, o sea, están en la rencilla, él te golpea, que tú no quieras tener sexo. Es totalmente entendible, ¿no? Se comprende. Que cuando él está estimulando, sabe por dónde, y tú bajas la guardia y aceptas, pues también es entendible. Y que cuando termina la situación, sigas enojada por el tema anterior, también es entendible. Yo dije que me quería ir y no me dejó ir. Ajá. Y no me podía ir porque él me había atacado al cuello. Y yo tenía miedo de irme por mi correr porque yo pensé que se podía ir detrás de mí y quebrarme la tráquea. Totalmente entendible toda esta situación, ¿no? O sea, si llega a suceder una situación de riesgo, ¿no? Pues sí hay personas que prefieren no contraatacar porque hay que valorar si el contraataque pueda ser más efectivo o te pueda poner en riesgo. Todo eso es entendible. Lo que yo te puedo decir es, tu cuerpo respondió. Y aunque nos cuesta mucho trabajo entender, hay muchas veces, y esto de verdad te lo digo en situaciones, incluso cuando es con niños, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender que aun cuando el sexo es obligado o hay sometimiento, se puede percibir placer. Y eso es lo que les cuesta trabajo, de repente, aceptar a las personas, recordar algún evento donde eran abusados durante su infancia, pero también recordar que había placer. Bueno, eso también puede coexistir, ¿sabes? Aquí la situación importante es, independientemente de si al final él sabe por dónde hacerte que tú accedas, te gusta. Una situación de violencia donde hay golpes, donde hay esta posibilidad de poner en riesgo tu vida, yo creo que no debe continuar, ¿no? Independientemente de si hay una situación legal. Y yo no estoy separado, y lo tengo acostado y vamos a ir a fichas en unos días. Pero yo te digo así, yo voy a entrar a un juicio donde me van a preguntar, sí, pero lubricó, y tuvo sexo, ¿sí? Porque yo terminé esta enmienda porque él sabía cómo estimularme, ¿sí? Era muy bueno en esto, es muy bueno en esto. Pero cuando él termina, yo sigo enojada, o sea, ya me pasó ese momento, hombre, yo no me acuerdo haber terminado, yo me acuerdo que yo sentí placer, pero yo no me acuerdo si terminó, no lo que hiciste, yo sentí placer pero aún así en abertes, dos veces la robé, sentada arriba de la cama, espalda le daba yo la espalda y decía por favor déjame y yo no quiero estar contigo pero en el íntimo es el amor, tú lo hiciste, yo no Sí, o sea esa es una institución como muy compleja de una dinámica de pareja que como terapeuta te puedo decir que hay muchos elementos, lamentablemente el sistema legal decide en función distinta a lo que podremos hablar de una cuestión emocional lo cierto es que sí es importante lo siguiente debes asegurarte debes asegurarte de tener una distancia física porque aquí hay muchos elementos que pueden ser muy confusos Mari, desde por qué estabas en la misma en el mismo espacio con él por cuestiones de seguridad, o sea ya hay un precedente, si a lo mejor no te había golpeado antes, bueno ahora ya te golpeó y ya tienes que saber que estar físicamente en un mismo espacio con él es garantía de estar en peligro yo cuando yo le pedí la primera vez y me dejara irlo me dijo ¿dónde se quiere decir con mi hijo? porque yo me había ido de la casa porque yo andaba volviéndole a él él me vuelve a buscarme en cuenta me convence que se rinca me llora le dice y después pasó eso él me tenía controlada controladísima es un narcisista pero eso no le he contado y ahorita que te digo me acordé a ver Mari un tema muy importante para mí es ¿estás en terapia? yo no me iba Roberto si yo me salía así como dicen vulgarmente a la brava yo tenía miedo que llegara a la puerta corrida es muy alto tiene gran pasada y si yo corro para salirme entonces está con ropa interior él me puede matar pues Mari una pregunta ¿estás en terapia? sí eso no es terapia lamento mucho hablar de mis instituciones pero la realidad es que un proceso de terapia significa terapia una hora al menos una vez a la semana ok entonces si se necesita que establezcas varios límites varios temas y que puedas trabajar yo yo encuentro con lo que me estás diciendo algunas mensajes que están en contraposición entonces si definitivamente puedo entender que cuando estamos con una persona que es violenta hay miedo pero lo cierto es que yo noto que tú accedes a ciertas cosas Mari entonces necesitamos que accedes que accedes entonces necesitamos que tengas más fuerza para que hagas situaciones como de más distancia estamos trabajando en esto yo tengo cinco meses es mi compañera del trabajo lo encuentro a veces andamos en la calle somos agentes de ventas Roberta yo cada vez que lo veo yo acelero mi carro me ha movido el tapete en el sentido de que te amo no es cierto yo sé que no es narcisista es un psicópata narcisista también analizado las dos psicólogos que me han ayudado me lo han dicho yo leí me he informado pero mi pregunta iba a interminar a eso porque yo ya doy la juicio y yo le dije ahorita que ella está hablando ya me puede decir y yo lo brinqué y yo sentí un tanto de placer no terminé no logré terminar yo estoy segura no recuerdo de haber terminado entonces básicamente cuando él se me retira y viene va al baño y regresa porque ya ni me levanté es justo lo que te decía yo María una situación diferente es la condición emocional a la cuestión podríamos decir de placer entonces aunque nos cuesta trabajo aceptarlo o entenderlo porque a veces no lo sabemos es si pueden coexistir entonces si definitivamente yo te diría que te asegures de que tengas esta compañía de la psicóloga o las psicólogas que te estará acompañando para que puedan orientarte en el proceso legal bueno de quien te esté acompañando pues para que puedan orientarte y acompañarte en el proceso legal porque aquí ya estamos hablando más que de términos psicológicos o sexuales de términos legales ¿no? y ahí seguro que ellas van a tener una experiencia mayor para poderte acompañar yo por lo pronto lo que te puedo decir porque también tenemos que irnos a corte es puede coexistir o sea el sexo aunque muchos lo usan de reconciliación no significa que borre la situación anterior entonces tú puedes seguir enojada que borre lo anterior o sea puede seguir enojada puede seguir resentida aún cuando se ha tenido sexo ¿no? ¿sí? nunca se borró gracias Mari muchas gracias sé que te quité mucho tiempo pero estoy acordadísima porque nunca he vivido una experiencia así y la verdad que terrible lo siento por tanto tiempo te agradezco mucho gracias a ti por darnos la oportunidad de entender que hay cosas que creemos aseguramos y después hasta queremos obligar que sean como tal pero no efectivamente también existe y hay quienes pueden percibir y han vivido placer aún en situaciones extremadamente dolorosas y de riesgo regresamos después de esta pausa quiero llorar el audio a este le puede subir Facebook siguen ahí y es muy diferente una reconciliación a una violación ajá sí yo coincido con esto yo creo que ese fue como un acto de reconciliación pero no sé ponerlo en términos de violación sabes que se escuchaba bien bajito de hecho hasta yo escuchaba bien bajito entonces por eso tenía la bocina así como de estar mira no pero ya me hizo que te mira no te parece que está muy bajito exacto yo digo que necesitan una orientación psicológica este diferente es que hablaba encima de ti dicen acá en Pérez como sí sí este creo que la orientación que le están dando ajá pero luego dicen que yo soy muy cabrona a veces a veces a veces déjate digo déjate digo que hay quien le gusta que le den a tole con el dedo bueno al pan pan y al vino vino sí mi amor pero cuando estás al aire no puedes hacer eso porque luego las personas otras personas que se sientan no sé cómo me identificas se pueden ofender pero en lo personal creo que hay muchos mensajes contradictorios aunque lo que es cierto es que sí se puede sentir placer cuando estamos en una situación así o sea claro puedes estar súper encabronada pero es que aquello está delicioso entonces es como uno se pone en pausa un ratito ¿no? y luego regresa el encabronamiento pues claro pero ¿por qué no? y bueno seguimos aquí platicando en Facebook y en Periscope acerca de de la llamada anterior y creo que lo que es importante puntualizar y sí generalizar que digo independientemente de la situación particular de Mari que habrá que este como identificar más cosas ¿no? en su proceso terapéutico lo que sí quiero decirles es claro claro que se puede estar profundamente súper mega enchiladísima ¿no? o enchiladísimo pero si tienes la oportunidad claro o sea fíjate alguna vez este tenía yo de amigos cuando empezaba de terapeuta pero eran amigos una pareja que tenían como híjole no me acuerdo creo que como 30 años juntos dos hombres y me decían que algo que hacía que ellos pudieran seguir juntos era que pues tenían sexo diario ¿no? y yo decía ah espérate pero ¿cómo? y entonces me decían a ver es que cuando nosotros estamos enojados yo sé que yo estoy enojada o ponle con Manuel ¿no? con lo que hace Manuel pero no con Manuel y yo con quien me voy a dormir es con Manuel entonces por eso es que puedo tener sexo y claro al día siguiente sigo molesto por lo que hizo no porque tal y cual cosa pero cuando pueden hacer la diferenciación de la persona y de lo que hace por supuesto que entonces te puedes permitir estos momentos tengo una pareja justo ahorita en consulta que también tienen muchos años de convivencia y entonces ellos dicen que algo que tienen que hacer por cuestiones laborales es hacer tregua ¿no? esta tregua significa es que en lo personal o en la relación de pareja estamos del supernavo pero la realidad es que tenemos que trabajar de ponle que quieres 8 de la mañana a 6 de la tarde y hacemos tregua es de verdad es necesitaríamos tener presente que hay seres humanos que pueden hacer algo que pudiera sonar como a comparte Melisa no ya me quedo medio trabalenguas la historia pero bueno como hacer departamentos ¿no? entonces como a ver voy en este cajón guardo el enojo ahorita pero que crees o sea el deseo y la cachondería y el pues como por aquí me voy a negar lo toco ¿no? o es es que mira tan sencillo yo siempre les pongo ya sé que siempre les estoy hablando de comida y de sexo pero es como pues hay veces en que estás súper satisfecho pero como como por qué no le vas a entrar al postre ¿no? es así entonces hay veces en que puedes guardar las cosas y después sacarla ¿no? y es en serio hay personas que piensan que con el sexo de reconciliación se acabó el problema y hay otras personas que dicen no espérame eso nada más fue la pausa la bronca todavía sigue entonces bueno eso puede llegar a suceder ¿qué les parece si hablamos del clítoris? no es que hay una negación aquí de hablar del clítoris de verdad de verdad te platico te platico bueno si nos dicen en el periscope que no siempre exacto no hay hay personas que no pueden hacer eso hay otras personas que si lo hacen hay veces en que si se puede hacer no sé dependiendo a lo mejor la magnitud del problema hay veces que no se puede hacer 36% de las mujeres indican que no necesitan que le toquen el clítoris para llegar al orgasmo sin embargo aseguran que añadirlo a repertorio hace que se sienta mucho mejor según la universidad de indiana y el instituto 15 ese 36% seguro son mujeres que desde un principio aprendieron a que a través de la penetración pueden llegar a tener el orgasmo yo te platico que la gran mayoría de las mujeres si necesitan una estimulación directa y esa estimulación pudiera ser precisamente con las manos con los labios con el pene con algún juguete justo por esto es que hay tantos juguetes que pueden funcionar a la par de la penetración y que también pueden llegar a generar esta estimulación hay un estudio del cual te vamos a platicar que fue aplicado a mil mujeres de diferentes edades y este estudio busca profundizar un poco acerca de este tema indicando que es lo que provoca que un orgasmo se sienta particularmente bien y exactamente como es que las mujeres prefieren que toquen y estimulen sus genitales durante el encuentro erótico entre los resultados y este es un estudio de reciente publicación entre los resultados que tenemos es casi el 80% o sea 8 de cada 10 dijo que invertir tiempo en despertar la excitación es clave y si efectivamente incluso yo les he dicho muchas veces los hombres pueden tener la oportunidad de tener una erección en 6 segundos y llegar a tener una eyaculación que regularmente tienen vinculada con el orgasmo en 2-3 minutos sin embargo la mayoría de las estadísticas dicen que las mujeres necesitan hasta 20 minutos de estimulación no todas no todas no hay quienes pueden llegar a establecer ciertos vínculos y reconciliación con su cuerpo y durar menos lo cierto es hay mucha diferencia de esta encuesta puedo decirte también que el 44% señaló que no apurar las cosas funciona de maravilla ay si no es que por Dios por la vida los clavos de vid los clavos de Cristo el manto sagrado la rosa de Guadalupe y la máscara y la máscara del santo que mal plan se siente cuando alguno de los dos está haciendo algo porque tú lo quieres pero no lo quiere entonces está ya sabes con la actitud de a ver ya 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 puedo cambiar ya 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 entro por no decirte la meta porque no podemos decir eso verdad Walter entonces bueno si no eso se siente muy mal mal plan no lo hagan neta no lo hagan y porque se ríen aquí en Facebook ustedes también se rieron allá en radio es que de plano si todos se acordaron verdad de ese momento en el que tú decías no espérate aparte da más coraje y más te vamos a dejar que sigas haciendo eso si que es eso de que no le echen las ganitas pues te platico que el casi 40% agregó que la estimulación del clito y será muy muy importante hay otros estudios que son mucho más antiguos que dicen que es el 80% o sea 8 de cada 10 orgasmos o sea las mujeres dependen de el clito mira aquí me mandan a decir en periscopo a ver qué horas no así con la manita de verdad es que sí o sea eso de a ver a qué horas me dices que ya no menos menos te voy a decir que ya menos porque volteo y te veo la cara y dices tú uy no eso no colabora no otro de los resultados de este estudio dijo que casi el 70% necesitaba la estimulación directamente en el clítoris es que aparte déjame decirte una cosa es como es divertido pero los hombres piensan que el clítoris es como el timbre de las casas no o sea que ya porque lo tocas aparecen los sonidos y los gritos no no tampoco o sea tiene tiene su técnica tiene su ritmito tiene la historia no a ver pensemos en lo siguiente tenemos la maravillosa ventaja de que es un espacio mucho más pequeño y son el doble de terminal nerviosos de las que tienen ustedes en ese espacio que es un poquito más grande no entonces bueno úsenlo a su favor pero tampoco piensen que la situación es como totalmente instantánea sin embargo te digo que el 45% dijo que la estimulación tenía que ser a los lados por encima o por debajo porque este es un tema interesante a ver hombres yo sé que ustedes la mayoría no dicen que tienen más sensación en el glande o sea en la cabecita no pero piensa que nuestro espacio es más chiquitito y tiene más terminales luego entonces siente más luego si tú lo presionas o lo jalas o lo ahorcas como estás acostumbrado a hacer con el tuyo créeme que pues puede llegar un momento en el que puede llegar a doler sobre todo algo bien importante las mujeres también los hombres también los hombres pero bueno y creo que a ver más bien hay personas que después de haber tenido un orgasmo quedan tan sensibles que entonces la estimulación más que ser placentera se convierte en algo doloroso ay mira que interesante aquí nos están diciendo en Periscope que pierden la sensación si hay personas que pierden la sensación y hay personas que llegan a tener una sensación tan fuerte que entonces puede llegar a ser doloroso ¿cómo saberlo? te digo cuando regresemos después de esta pausa ya volvemos se están riendo de mi en Facebook ¿por qué se ríen? ¿por qué se ríen de mi en Facebook? ¿por qué se están riendo Facebook? ¿eh? si se están riendo de mi en Facebook hace calor que grosero de verdad es que luego me divierte que se ríen luego siento es más es que saben que de verdad es que me gustan sus corazoncitos y me gustan sus cositas volando porque luego siento que si están ahí aunque puedo ver los números de quienes están viendo de repente pienso que ya sabes o sea o dejaron prendido la transmisión o no me están pelando entonces bueno la verdad es que cuando se ríen me da cura ¿no? este déjenles platico un chisme ay he escuchado otros programas no diré quién ni en dónde que como que de repente hace gracias y cuando yo lo estoy escuchando es así como de neta a mí no me causó gracia entonces luego como que me estreso y digo yo ay capaz de que yo con mi sentido del humor tan sarcástico que tengo hago bromas y ustedes también se quedan así como que ay vieja del mal ¿no? entonces bueno amanecer digo ahora este pues por eso mejor prefiero que se rían mi opinión es que la mujer es femenina y como se alienta se puede reír porque les lavo el chorno sí sí qué interesante me encanta porque mira muchos de los comentarios en periscope están a favor del tema y luego dice alguien que los trata como retrasados eso es la maravilla de la diversidad de los seres humanos gracias a Dios que somos tan diferentes sino qué aburrido sería la vida para todo hay en la viña el señor diría mi madre y las monjas del colegio que me hicieron tanto daño qué tanto crees que les guste que lo toque uno antes ahorita lo voy a decir buena pregunta buena pregunta me enganché con el programa quién eres no es Aurora ay gracias por los corazoncitos que están volando ay Colombia que vaya que las mujeres que buena nalga tienen allá ya sé que son los pantalones pero no me importa ya regresamos seguimos aquí platicando entre Periscope y Facebook una de las preguntas en Periscope es que si las mujeres les gusta que les estimulen el clítoris antes sí la gran mayoría es un muy buen preámbulo tocarlo antes durante también es una muy buena ayuda y como lo decíamos algunas pueden soportar el después sobre todo por ejemplo mientras está en el momento en el que el hombre puede conseguir otra erección o a lo mejor que le quieren seguir como también te puedo decir hay mujeres que no lo soportan entonces a lo mejor es seguirle con la penetración si es que ya tuvo el orgasmo tú no o le quieres seguir y este y dejarlo como a un ladito ¿no? hay muchas mujeres que sienten diferente ¿sabes? entonces creo que por eso es bien interesante cuando pones atención al lenguaje de tu pareja aunque sí ya sé que me van a decir ¿no? las caras que hacemos de placer se parecen medio bastante a las del dolor y a veces los sonidos también entonces pero de verdad es que cuando tú sí observas a tu pareja puedes lograr reconocer eso si no no importa nada si le preguntas pero hay una vez de vez en cuando no se pasen luego estar pregunte y pregunte toda la vida todas las veces todas las siempre pero claro que cuando empiezas a tener un encuentro con otro cuerpo en lo que aprendes es bastante válido preguntar Miguel dice mi opinión es que la mujer es femenina y como se alimenta los griegos cuando conquistaban a otras naciones tomaban las mujeres como es clavas para sexo y las alimentaban con zanahorias y otras verduras para que fueran más femeninas tengo problemas ya entendí porque no soy femenina yo no como zanahorias tarea para mí misma aprender a comer zanahorias Beto nos dice hola Roberta mi esposa dice que la única persona que sabe hacer sexo oral a una mujer es otra mujer y poner la carita de los ojos abiertos es decir yo no puedo competir con eso aunque sea tan sátil para acariciar mi boca con su vagina buen fin eso eso es bien interesante sabes es como yo creo que de los híjole es que no sé si decir que es mito leyenda urbana o verdad que otra mujer sabría hacer lo que tu cuerpo quiere yo creo que a lo mejor tienen la mitad del camino avanzado porque saben cómo funciona su cuerpo pero es también pensar que todas las mujeres somos iguales y la verdad es que no ni todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres son iguales es como pensar que el que va a saber hacer el mejor sexo oral a otro hombre va a ser el hombre hay hombres que les gusta fuerte hay hombres que les gusta la disrupción otros que les gusta incluso no sé hasta los mordisqueos si ya sé que la mayoría sintieron dolor con esta palabra pero no 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 yo creo que si llevan como una parte avanzada pero no significa que tenga que ser ahora que pues puede sonar muy excitante la idea o a lo mejor cuando ella te lo dice a ti te suena excitante esa es otra cosa que también se vale se vale juntar se vale jugar con las fantasías pero por ejemplo mira aquí nos dicen en Periscope que no que una mujer no la excitaría no dice otro hombre habría que tendremos que preguntar como les gusta pero muchas veces como hombres no preguntamos alguien nos escribe tiene foto de mujer no sé si sea mujer o no pero dice hola Roberta para mí fue muy placentero cuando mi pareja se puso un piercing en la lengua uff fíjate que sí hay quienes dicen que sí no espérate porque aparte hay quienes tienen la idea de que para eso son los piercings yo creo que los piercings son pues ahora quien si se los ponga para eso ah de hecho fíjate que hay unos que hasta tienen balita y vibra no no sé hay diferentes razones por las cuales las personas se ponen lo que si te puedo decir es que también depende del piercing hay unos que son muy chiquititos que realmente no estimulan absolutamente nada como hay otros que son más grandes y que sí pueden llegar a estimular claro es que la historia es saber utilizar toda la boca o sea los labios la lengua los dientes sí ajá los dientes pero hay que saberlos utilizar digo los dientes los puedes cubrir con tus labios puedes este ponerlos como entre la lengua no ahora el que estés haciendo un trabajo diríamos manual no significa que justo deje las manos y los dedos sin hacer sin colaborar no o sea puedes utilizar boca dedos manos o sea a ver todo tu cuerpo es una herramienta absolutamente toda tu nariz por ejemplo sabías que si le estás practicando sexo oral a una mujer tu nariz puede servir muy buena herramienta sobre todo porque tiene firmeza entonces digo definitivamente hay mucho que hacer la historia es ser creativo dice Miguel si no come pero es lo que le falta tratamiento para mujeres de hoy en día sean más sensuales mujeres que están escuchando ya escucharon a Miguel él dice que si comemos zanahoria seríamos más sensuales y me imagino que está diciendo que la tenemos que comer por la boca el 45% ah no 25% prefiere que de vez en cuando rocen el clítoris sin aplicar presión directa sobre él ya dijimos no ay me encanta un hombre dice acá los narizones somos muy buenos para el sexo oral venga mi vida él si sabe utilizar su nariz muy bien por usted señor 64% prefieren que la estimulación sea de arriba hacia abajo 52% dice que la estimulación tiene que ser circular casi un tercio disfrutaron con los movimientos del lado el 21% con el contacto intermitente por eso es que los vibradores tienen tantos patrones porque de repente es como así lo intermitente de repente de una forma oye por cierto acaba de salir un juguete muy interesante para el clítoris que no funciona por vibración sino por ondas ultrasonicas te acuerdas que te dije que la próxima semana voy de congreso ya te platicaré ya que pueda tenerlo en mis manos te diré que tan distinto es fíjate incluso el 16% dijo que prefería el golpeteo a ver el monte de Venus está diseñado precisamente para que con el golpeteo estimule el clítoris y solo el 8% o sea 8 de cada 100 dijo que le gustaba que se lo apretaran o se lo pellizcaran entonces vamos a decirte la gran mayoría la gran mayoría vamos a ordenarlo allá voy Walter ya me está corriendo vamos a ordenarlo primero de arriba a abajo después en movimientos circulares después de en los dados por encima o por debajo el contacto intermitente el golpeteo y el pellizcar te los he dicho en orden descendiente esto te ayudará básicamente haga usted su acordeón para la siguiente vez la presión ligera ¿no? y la presión fuerte eso tiene que ver con qué tan excitada está básicamente el grado de calentura o sea cuando ya empiezas con un ligero toqueteo y esto va incrementándose según qué tan excitada esté la mujer puede llegar a una gran intensidad pero después tendrá que también ir bajando porque pudiera ser que llegara a lastimar de verdad es que podemos decirte que las cuatro técnicas principales preferidas para la mayoría de las mujeres serán un movimiento rítmico el movimiento que rodea alrededor del clítoris cambiando entre diversos movimientos y entre el contacto más o menos intenso entonces esas son algunas de las formas para estimular el clítoris puedes hacerlo con tu lengua con tus dedos con tu pene con un juguete o a lo mejor porque no con las zanahorias a lo mejor esa es la forma de ser lo más femenino en fin la creatividad es lo importante qué onda cuántos tamales te comiste mándame un mensaje y platícame deseo que este fin de semana no solamente haya tamales ojalá también haya la misma cantidad de orgasmos para ti y que no se te olvide hoy a las nueve de la noche estoy con Vanessa Green en el 94.5 próximo lunes regresamos aquí para platicar contigo en íntimamente con Roberta de verdad muchas gracias a quienes nos acompañaron en Facebook en Periscope por Whatsapp en las líneas telefónicas al señor Walter y también a nuestro invitado aquí en cabina a todos muchísimas gracias bonito fin de semana hey es puente Walter el lunes vamos a hacer godines pues que dice Walter que el lunes venimos los godines pues entonces nos vemos a las 12 disfruten el fin de semana hasta pronto bye amanecer mucho gusto eres muy divertida gracias a todo Periscope bye nadie te está riendo bye bye para ya bye bye Periscope no puedo apagarte Periscope bye bye Facebook de que se ríen de que se ríen bye bye Gracias.